Nuestros hijos tienen derecho a vivir en paz. Convivir en armonía con todo lo que nos rodea es un valor de la familia poblana. El Gobierno de Puebla y el DIF Estatal te invitamos a promover y disfrutar la paz todos los días. Donde hay un poblano, hay compromiso. Septiembre, mes de la paz. Sistema Estatal DIF. Puebla sigue.